Muy bien, Mattercasting. Vamos a hablar de qué es esto. Esto es un nuevo estándar que tiene Amazon, que acaba de anunciar en este CES 2024, en el cual la intención es poder transmitir la información de un dispositivo a otro, especialmente a los que tienen Fire TV integrado, a los que son Fire TV, o a un Echo Show de 15 pulgadas únicamente por el momento. Para que mejor me entiendas, es como el AirPlay de Apple o el Chromecast de Google. Bueno, este es Matter, aprovechando toda la mercadotecnia que hoy en día tenemos con Matter, que es como que compatible con todo. No, obviamente no va a ser con todo, solo con los Fire TV y con los Echo Show de 15 pulgadas, pero se llama Mattercasting. Tiene sentido. Y la intención es que tú abras, por ejemplo, en tu teléfono el app de Amazon Video, escojas una serie y simplemente la transmitas a tu Fire TV o a tu Echo Show de 15 pulgadas. Ahora, esto no va a estar disponible absolutamente para todos los apps, claro que no, solo van a ser apps de streaming. Y vamos a empezar con Plex, Pluto TV, Slim TV, Stars y ZDF. Probablemente en el futuro van a tener más servicios que sean compatibles con este estándar, no sé, como Netflix o algo por el estilo. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy.